muy buenas a todos y bienvenidos grandes maestros estamos en móvil gaming estamos en un nuevo vídeo de ser las hace muchísimo tiempo que no se veía el contenido de serras me lo habéis dicho que porque no estoy subiendo serras porque no estoy jugando serras y no era algo que me apetecía hablar pero esta mañana visto un vídeo de spoovy y me ha apetecido básicamente por no intentar alargarlo demasiado sabéis que si no de los primeros fui el primer generador de contenido en castellano que empezó a subir serras antes incluso de su salida y es un juego que yo cogí con muchísimas ganas sobre todo se anunciaban esos torne esas partidas turbo a 10 minutos que son inexistentes porque no han durado 10 minutos en la vida y es un juego que la verdad es que sabía que iba a tener gran calidad y lo tiene serras es un juego con una calidad por encima de la media se merece estar entre los juegos más grandes de los autobunders que hay sigo siendo más una persona que me atrae más underlords pero si tuviera que elegir un segundo quizás probablemente sería serras no pero si es en un juego con su carisma con su no se han añadido gremios han añadido distintos modos que si cooperativo que si squads si me parece un grandísimo juego lo que pasa es que lo que no me gustaba si lo que he visto de cómo se ha gestionado por detrás es decir como sabéis yo estoy en el grupo de partners de serras y la verdad es que nunca me gustó que los torneos que nos permitían hacer fueran recompensados con con premios que eran skins que duraban siete días es decir me parece viniendo una empresa como tencent me parece una absoluta vergüenza que seas una de las empresas multimillonarias más grandes del mundo y que seas propietaria de la mitad de la industria del videojuego y que a un torneo que además es para darle visibilidad al juego darle visibilidad a tu compañía resulta de que de como recompensa una skin que dura siete días al campeón de un torneo pues me parece una vergüenza pero bueno eso es otra historia la cuestión tan que me enfrente a tensión en varias ocasiones para para ese tema pero no surgió no sirvió para mucho digamos porque entiendo que la gente que estaba encargada de serras en el disco de partners pues es gente que está dentro de la parte de marketing y que realmente dependen de otros departamentos también por encima que son los que realmente toman las decisiones la cuestión es que eso era pasable no eso dentro de una dentro de lo que cabe es un juego free to play es un juego que no es para nada p2w y bueno son cosméticos entonces si el premio es una skin de siete días y no son 200 vouchers o 300 vouchers que a ellos no les cuestan nada es pasable de acuerdo no no lo comparto pero lo respeto pero lo que me pareció muy mal y fue lo que la gota fue la gota que colmo el vaso fue ese torneo que anunciaron el si no recuerdo mal se llama global stars o una cosa así y eso ya fue algo que a mí ya me superó es decir para que no lo sepa como digo éramos unos 40 50 partners en el disco oro oficial de serras de partners y básicamente ellos anunciaron de un día para otro un súper gran torneo donde iba a haber dinero por encima de la mesa para el ganador y nadie creo que fueron 8 y nadie de lo ninguno de los 8 era un partner es decir los 8 personas eran gente random cogida de internet sencillamente habían escogido a gente youtube es de con cierta cantidad de suscriptores que no sabían probablemente nada de serras no les importaba serras y muy probablemente después del torneo y van a dejar de jugar serras de hecho uno de ellos incluso les cauteamos como se llame la cuenta lo buscamos y demás y tenía una partida el día antes del torneo y eso a mí ya me mató o sea me parece una vergüenza que a los que estamos ahí generando contenido dándole dándole publicidad a tu juego y dándole como recompensa a los ganadores de esos torneos una skin de siete días ni siquiera tengas en cuenta ya no a mí porque yo soy muy manco pero si hay gente de muchísimo nivel dentro de los partners y había gente con muchísimos suscriptores y ni más lejos navalja por ejemplo que lo conoceréis de arena o valor y demás y navalja tiene 200 o 300 mil 200 y pico mil o 300 mil suscriptores y porque no invitan a navalja es decir y él también es un es un par no a lo mejor lo invitaron y él dijo que no no lo sé pero la cuestión está en que el fin es que hicieron un un torneo con un premio monetario es que la única finalidad de de conseguir como se dice si promocionar el juego mientras que los que estábamos ahí entre comillas dejándonos el culo para promocionar el juego porque queremos que sea exitoso porque queríamos generar una escena competitiva porque queríamos pues resulta de que a nosotros nos dan como recompensa para los que ganen nuestros torneos una skin de siete días y a ellos que no les importa una leche el juego le daba 15 mil dólares al que ganara el torneo 10 o 15 mil 12 mil no me acuerdo cuánto eran pero eran cinco cifras a mí eso me pareció muy mal me parece muy mal me desmotivo más aún de lo que ya estaba me parece una vergüenza sobre todo porque la gente que ni siquiera tenía nada que ver con serras ni iba a tener nada que ver con serras era sencillamente una manera de conseguir visibilidad para que ciertas personas vieran ese torneo en un momento dado y al día siguiente se olvidarán como lágrimas en la lluvia entonces eso me parece como digo muy mal y como tengo unos principios pues decidí dejar de subir sencillamente ya se los comenté no recibí ningún tipo de respuesta y yo pues sencillamente pues ya está pues lo dejé porque yo al final ni gano ni pierdo es decir yo a mi canal subo lo que a mí me apetece y subo lo que me divierte volver a jugar serras es probable que vuelva a jugar serra y es probable que vuelva a subir serras de nuevo al canal pero lo haré cuando a mí me apetezca y lo haré pues para mí me divierta hacerlo pero eso como digo generó un género un antes y un después en mi opinión de cómo estaba siendo gestionado el juego viendo un poco cómo están las cosas a nivel de los partners la verdad es que no me sorprende que hayan otros lo más que a lo mejor no lo han comentado pero hayan otros que opinan igual que yo porque al fin y al cabo está echando un vistazo y bueno hay cosas que creo que quizás cuando pueda hablar no entonces sencillamente creo que hay bastante gente que está de acuerdo y eso se nota y por último decir que eso se nota sobre todo que las cosas no cambia mucho porque de hecho en el vídeo de spud y que hacía mención al principio precisamente es un vídeo que va en una crítica a un canal perdón a un vídeo que han publicado en el canal oficial es decir el canal oficial sube vídeos a lo mejor pues de estrategias o de lo que corresponda y en este último al parecer ha subido uno de una persona que tampoco tiene nada que ver con con chesras y ya no es que no tenga nada que ver con serras sino que encima además el vídeo al parecer según me apareció entender el vídeo de spud y es un despropósito a nivel estratégico le salta un gurú en la tienda y se lo salta ya no sé si es porque no sabe lo que es o por lo que corresponda entonces claro eso en mi opinión es un desastre es decir entonces aparecer la gente detente en su estrategia es llegar al máximo número posible sea como sea en vez de llegar con un contenido de calidad llegar sencillamente con números de visibilidad y eso no sirve para nada eso no sirve para nada porque no sirve de nada porque está demostrado que tú puedes tener a un gran streamer no sé cómo puede ser el creep aria como puede ser dis respecto como puede ser road o cualquier otro que ellos juegan un juego y puede ser que ellos influencien a otra gente a jugar ese juego pero esa gente juega un juego o juega dos que son los que están patrocinados los que están y son sus juegos fijos en el momento en el que a ellos les contratan otra cosa van a jugar esa otra cosa durante un par de días y puede ser que atraigan algunas descargas a raíz de eso pero dentro de ese par de días cuando termine ese patrocinio esa gente va a volver otra vez al juego el que estaba y esa gente su comunidad va a volver con él a donde estaba entonces no vale para nada lo único vas a arañar van a ser algunas descargas pero no vas a conseguir jugadores fieles que es lo que en principio es lo que debes buscar gente que quiera quedarse en el juego que quiera jugar que quiera disfrutarlo y que en el fondo quiera gastarse el dinero que esto es un negocio todos todos lo entendemos pero bueno la cuestión está que como no estoy de acuerdo con las políticas que ha tenido pues han sido las razones principales por las que yo decidí dejar de dejar de jugar y tan sencillo como eso y ya digo volveré a jugar probablemente no hay ningún problema yo volveré a jugar si me apetece de hecho quiero volver a traer auto banders al canal traeremos una partida de serra traeremos una partida de underlords tenemos una partida de autoches pero es cierto que sencillamente quería dejar claro el porqué digamos tomé la decisión de dejar de subir contenido de serras y también tomé la decisión de seguir jugando y principalmente fue por desmotivación nada que ver con lo que es el juego así entonces yo creo que aquí podemos dejar este vídeo yo creo que más o menos espero que haya quedado un poco claro cuál es mi posición espero que lo hayáis disfrutado ya sabéis que si queréis contenido random si queréis vídeos de autos vale desde juegos de súper de esto de aquello estáis invitados a darle a suscribir a dar a la campanita a dar al me gusta compartirlo todas esas cositas espero que hayáis disfrutado nos veremos en el próximo vídeo que probablemente va a ser de underlords porque quiero ver todas las cosas nuevas que han metido y vamos a hablar un poquito de lo nuevo que van a traer y lo dicho espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente